Ven acompáñame para ver qué encontramos hoy en este dolarama. Súper chulo está esto. Me lo voy a llevar. Sé que a mi hijo le va a encantar. Mira estas piezas, qué delicadas y qué bonitas se ven. Pueden funcionar perfectamente para cualquier decoración. Y solamente en 4 dólares y algunas están en 3. Mira esta qué preciosa, de cristal. La realidad es que hay que saber combinar para que se vean bien. Todo tipo de taza, de todo tipo de tamaños, de todo tipo de color para los cafeteros como nosotros. Ya están colocando todo lo de Easter para la Pascua. Hay de todo un poco. Mira qué bonito todo. Tan colorido. Me encanta. Dulces de todo tipo. Mira esta caja de chocolate. Sumamente barata. En 3 dólares. Es un buen regalo. A mí me encantan todas las cositas que se pueden encontrar. Mira esta caja de granola. Y esta que es sumamente cara en el supermercado. Bueno, no tan cara, pero aquí se consigue un mejor precio. Todo para decoración, marcos, fotos de retrato, cuadritos. Toda una chulería, señores. Yo puedo decir que yo soy fan número uno de esta tienda. Mira qué bello esto. También tenemos cosas para las mujeres. Cepillos, peines, rolitos. Esto yo no lo recomiendo mucho porque son, tú sabes, no son de buena calidad. Pero hay de todo un poco para los gustos de los colores. Es importante saber eso, que no todo lo de la tienda de un dólar funciona. No todo funciona. Yo este tipo de cosas no lo compro. Lo que me gusta más es los detalles de decoración, algunas chucherías de comida y cosas así que son simples, pero a la vez fácil de utilizar y que tienen un costo mínimo. Pero cosas personales es muy raro que lo compre, pero hay de todo un poco, hasta sirven para dar un buen regalo. En los juguetes de niños se pueden encontrar muchos rompecabezas buenos que tú puedes comprarle a tus hijos y son didácticos. Mira esto qué bello. Mira este asesorio, qué bonito para decorar y ponerlo en tu sala. Hay de todo para hacer manualidades, para crear eventos. Eso sí lo puedo decir. 1A en todos los asesorios que tú puedes encontrar aquí. Y esto es todo por el recorrido de hoy. Espero que te haya gustado. Bye.